Se va a construir una usina termoeléctrica. Estamos muy contentos, una inversión de 150 millones de dólares que forma parte de una licitación que se realizó ante Camesa. Un mismo grupo presentó tres plantas termoeléctricas, una en el norte de la provincia de Buenos Aires, otro en Tandil y la tercera en Villa María. Nosotros veníamos trabajando desde hace bastante tiempo en lo que era la elaboración del proyecto. Han ganado la licitación. En Villa María, vuelvo a decir, significa 150 millones de pesos de inversión, muchos puestos de trabajo directos o indirectos que se van a generar, pero además la producción de 150 mega horas que transforma la ciudad junto con la inversión que está haciendo EPEC en una de las ciudades que mayor energía produce. Estamos hablando de una situación crítica como es la energía en nuestro país. Villa María nosotros va a producir la que consume en horarios picos de 50 mega horas, acá estamos generando 150 mega horas, más la que produce EPEC y la que duplicará EPEC a partir de las inversiones que está realizando. Con lo cual ha sido una excelente noticia que mejora las condiciones de erradicaciones de industria, de generación de servicios, y vuelve a transformar en Villa María en una región óptima para las inversiones de cualquier tipo, porque la energía hoy es un insumo clave en la decisión de cualquier proceso de inversión. ¿Cuántos puestos de trabajo? Entre las tres plantas, inicialmente está previsto 100 puestos de trabajo, suponemos un tercio en cada una, de manera directa. Después hay un montón de trabajo indirecto, y esto sin contemplar la construcción, la construcción la va a hacer General Electric, la planta va a estar iniciados los trabajos en el mes de diciembre y se culmina operativamente en el mes de noviembre, el año que viene va a estar en condiciones de funcionar. El lugar, hay algunos lugares que ya están preacordados, pero faltan algunos ajustes que la empresa ha decidido llevar adelante algunas negociaciones, la semana que viene va a estar resuelto, pero va a estar en un eje, y el eje es el parque industrial, la planta de estación de las playas y la planta de Acabigo, en el sector aledaño a la autopista y a la ruta 9, en ese nudo, que es hoy un nudo de desarrollo de establecimientos industriales productivos y de generación de energía, Acabigo, más esta planta, en ese espacio va a estar radicada. ¿Y qué va a pasar con la planta de Acabigo? En una cerca de 10 hectáreas. ¿Qué va a pasar con la planta de Acabigo?